Hola mejores amigos, ¿cómo están? Para el video de hoy cambiamos un poquito de locación porque me dijeron cosas de las calabazas que había usado de utilería en la pasada Perdón, no pensé que fueran de Halloween, creí que eran de día de acción de gracias y cosas así Pero bueno, entonces tenemos nueva locación ahora Y este video es un haul de las rebajas de invierno Y yo ya compré varias cosas y se los quiero compartir Principalmente fui a H&M, pero también hay otra cosita de Levi's Entonces, sí, vamos a empezar Esta vez, consciente o inconscientemente, terminé comprando muchas cosas azules Que pues sí está chistoso Pero pues, no sé, no les pasa eso a veces A veces me pasa que compro todo en gris o que compro todo en negro Y pues en estas rebajas todo fue azul Entonces lo primero que les voy a mostrar es esta playera que es oversized Y me gusta que tiene el detalle como de brochazos de pintura Creo que eso se ve muy padre Y esta fue de las cosas más baratas que compré Me costó $45 pesos que se me hizo una ganga y una maravilla Y pues sí, me gustó mucho, creo que está muy padre La segunda cosa que compré fue esta playera sin manga Que tiene esta ancla en medio Siempre me han gustado mucho las cosas con vibra marinera Y sí, esta la vi y me encantó También es azul Como les dije, casi todo en este haul es azul Y pues sí, por esta pagué $120 pesos Que también se me hace un bastante buen precio para una playera La siguiente cosa que les voy a enseñar es esta playera Y esta es Longline ¿Se acuerdan que les conté lo que eran las cosas Longline? Que son piezas muy largas Y me gustó porque tiene atrás dicen nice Yo digo nice muchísimo, es una de mis reacciones cotidianas Y la segunda capita en blanco acá abajo creo que se ve muy padre Y con esta me pasó algo bien chistoso Porque estaba con mi mamá y con mi hermana Al momento de pasar a los probadores Y me dijeron Gen, eso parece un vestido ¿Por qué te vas a comprar un vestido? ¿Por qué te vas a probar un vestido? Les dije, no, claro que no, se va a ver bien padre Y era una talla muy grande la que había agarrado Entonces, o sea, sí, en esencia sí era un vestido Pero luego encontré mi talla Y sí, súper bien Este vestido me costó $120 pesos También se me hizo una súper buena compra Una de las piezas favoritas que conseguí de estas rebajas Fue esta sudadera Que ya la han visto mucho porque la he subido mucho a Instagram No sé en cuántas ganas tenía de una sudadera o un suéter con decoración navideña Podría ser con un reno, con un Santa Claus, con algo Y di esta, que no es Navidad tal cual, pero es invierno Y sí, el oso polar me encantó Me gustó lo que dice Está padre Esta fue baratísima también Me costó $90 pesos, fue una maravilla Y me hizo muy, muy, muy feliz La usé en Navidad La usé el día después de Navidad La usé el día después de después de Navidad No, no es cierto Solo la usé en Navidad Y siento que la voy a seguir usando todo el año Porque a veces me dan estas crisis de Navidad Donde es Marzo y yo quiero pavo y ponche y cantar villancicos Entonces, sí, esta me va a ayudar en esos momentos Compré otra sudadera Y esta es de la colección de David Beckham para H&M Y me gusta mucho He comprado varias cosas de las colecciones que hace David Beckham para H&M Porque me gusta el fit Como atlético Entonces te hace ver bastante bien No tenía ninguna sudadera en color beige Y me encantan las sudaderas Yo uso muchísimas Con camisas abajo O con chamarras motociclistas encima O así solitas para un día más casual Me encantó que es gráfica Pero no tiene tanto Es bastante sencilla Y siento que la voy a estar usando muchísimo también Por esta pagué $150 pesos Creo que está bien Volviendo a las cosas azules Compré este suéter Que fue barato también Me costó $120 pesos Y en mi familia, mi mamá y yo usamos muchas rayas Y siempre estamos comprando cosas de rayas Y a veces ni nos damos cuenta Y tenemos más y más O a veces decimos Ay no, ya no me la debería llevar Porque ya tengo muchas cosas rayadas, ¿verdad? Pero al final del día siempre nos lo llevamos Y aparte de las rayas También me gustan mucho las cosas con puntitos Lo que me gustó mucho de este Es que son puntos grandes Yo ya tengo una sudadera en azul justo Con puntitos blancos, chiquitos Pero sí este se me hizo Una de esas prendas clave en un atuendo De esas que te pones todo lo demás muy sencillo Y dejas que esto sea lo que resalte Entonces sí, creo que Creo que fue una muy buena compra por eso También de la colección de David Beckham Me compré esta camisa Y esta camisa siento que me va a servir mucho Porque yo no tenía camisas de vestir obscuras O sea, tengo varias como granjeras Tengo varias de mezclilla Pero no tenía obscuras Y este está padre por el color Está padre por este fit Que les cuento de las cosas de David Beckham Y pues sí, me costó $150 pesos Creo que también es una muy buena compra Y creo que la voy a estar usando mucho En eventos, en fiestas Y sí, en todo La otra camisa que compré Es esta roja cuadros Camisa granjera Y esta es longline también O sea, que es muy larga Y he tenido que usar un par de estas cosas Mientras he estado acá Porque no traje suficiente equipaje Y esta es una de las cosas Que ya me puse y me encanta De verdad, se ve súper 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 padre Les voy a enseñar fotos Muy pronto en mis redes sociales Y sí, este me costó $120 pesos Y fue una maravilla Y no todo lo que compré Fueron camisas y playeras y sudaderas También compré unos pantalones Que creo que van a ser muy útiles Porque yo no tenía pantalones formales azules Solo tenía unos negros Y estos me gustaron mucho Se ven muy padres Son super slim fit Que es la base de todos mis pantalones Yo no uso pantalones Que no sean muy entubados Y sí, esto tal vez fue lo más caro que compré Porque costó $220 pesos Pero aún así se me hace un muy buen precio Para pantalones Y me gusta que a los costados Tiene estas rayas negras Entonces eso permite que lo pueda usar Con azul y con negro Que lo hace bastante versátil Y me permite usarlos en muchas más cosas Así que creo que sí van a ser de las piezas Que más estoy usando en la siguiente temporada Terminando con las cosas azules que compré Y les juro, esta es la última Fue este sombrero Y si me conocen y han visto mis fotos antes Se darán cuenta que yo siempre uso sombreros muy grandes Me gustan mucho los sombreros grandes No sé por qué Tengo en vino, tengo en negro, en café Y ahora tengo en azul Que era el color que me faltaba Y estos siempre son bien caros Entonces cuando vi que este costaba $150 pesos No me pude aguantar Lo tenía que tener Se me hizo una súper buena compra Tal vez le ponga spray o algo Para que sea más rígido Porque no sé si me encanta que sea tan Aguadito Pero ustedes qué dicen Díganmelo en un comentario Cuéntenos Lo último que compré Que esto no fue en H&M Fue en Levi's Fue un paquete de dos playeras básicas De cuello B En negro Son playeras básicas normales Pero creo que todos necesitamos varias de estas Se me hace una de esas cosas Que a veces te quieres poner por más de un día Pero no te lo pones porque ya está sucia Entonces sí, tener un par adicionales Está bastante bien Yo le tenía un poquito de miedo Al tipo de corte que tenían las cosas de Levi's Porque siento que son como para alguien grandote O como para alguien más cuadrado Pero no, la verdad está bastante bien Son slim fit Y me gustaron mucho Que vinieran dos En la cajita está bastante bien Porque cuestan $140 pesos Entonces cada una te sale en $70 Y sí, son bastante útiles Estoy muy contento con también haber ido a Levi's Y no solo haber ido a H&M Muy bien amigos Con esto terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se les olvide darme un big thumbs up Que significa el mundo para mí También recuerden que pueden suscribirse al canal Para ser los primeros en recibir todos los videos que hago cada semana Y no olviden que pueden seguirme en redes sociales Para que vean lo que hago diario En Snapchat, en Instagram, en Twitter Estoy en todos lados Si quiero que seamos mejores amigos Y nos platiquemos cosas Y estemos en contacto Avísenme en un comentario Si ustedes ya fueron a las trabajas Y se encontraron cosas buenas Porque también me encanta que me cuenten eso Y si apenas están pensando en ir Acuérdense que hice un video hace un tiempo Sobre cómo ser un experto a la hora de comprar en las rebajas Les voy a dejar el link Junto con todos los demás links de redes sociales De mi blog De lo que quieran En la caja de descripción Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video Hasta entonces Como siempre les mando un gran abrazo Que estén muy bien Bye Bye